siempre el profesor cloker haciéndolo de nuevo costeleta de vacuno chuletón a la parrilla hoy vamos a salir con hambre aviso al tiro hola qué tal amigos cómo están yo soy el profesor cloker y esto es recetas del sur como muchos de ustedes están recetas del sur el canal es puro hueveo vamos con el ahumado rápido vamos a preparar un chuletón o costeleta de vacuno que es espectacular qué cortes sirven para la preparación que les voy a enseñar hoy cualquiera de estos que ya son blandos por naturaleza por ejemplo un lomo liso un lomo vetado una puntita ganso una punta picana pero no los cortes que se ablandan con el tiempo como la plateada tapabarriga etc claro y este es un ahumado que se hace más o menos en una hora un ahumado rápido igual o sea es un ahumado que por lo general los ahumados no son tan rápido y particularmente es un ahumado hecho con una carne que no es para larga cocción y unos tronquitos de madera voy a usar cerecho lo pongo junto con los ingredientes porque literalmente eso es ya que otorga muchísimo sabor además vamos a comerlo con unos tronquitos churri que voy a hacer el asado con unas papas que primero voy a hervir después voy a ahumar un poco también pero por supuesto lo primero es refrescarnos un poquito así que vamos a abrirnos una rica lager de cuzman oye yo no sé si no lo sabio cuzman auspicia el profesor cloquer no tengo idea no estoy seguro que está de cumpleaños mañana así que en su honor una delicia y ahora voy a comenzar por sazonar este corte y luego les voy a mostrar la parrilla en la que la vamos a hacer les voy a explicar cómo hago fuego yo y luego nos vamos con la preparación aquí vienen dos piezas maravillosas por supuesto hoy día voy a hacer sólo una y la otra me la guardo para hacerla al horno quizás en la noche mira por favor lo que es esta maravilla de corte un espectáculo vamos a dejarlo aquí que repose un poquito para que recupere todo su color mira tiene buen marmoleo incluso siendo lomo liso tiene buen marmoleo ya que la calidad de carne es muy buena esta costeleta es un lomo liso con hueso así de simple chuletón le llaman los españoles un corte espectacular para el sazonado vamos a comenzar con una buena capita de sal parrillera por todos lados una sal gruesa que no logra penetrar más que lo que la carne necesita es un corte que está bastante grueso por lo menos dos pulgadas así que pongámosle sin problemas sin miedo por todas partes esto es lo mismo que haríamos si estuviéramos haciendo una punta picana una punta de ganso siempre en tamaños similares incluso este pesado siempre cuando estás hablando dice que la carne no consume más sal de lo que necesita como la carne internamente dirá oye no ya es mucha sal no más no más o sea me imagino que a qué se refiere literalmente con lo que necesita es como que la carne absorbe y llega a un punto en que porque absorbe no absorbe más cómo funciona eso siempre me gustaría saber porque finalmente lo único que veo que bueno le echa la sal y al final se agua como que se humedece la sal y queda ahí puesta entonces nunca nunca entendí el proceso exacto de eso podría venir a explicarlo nuestro querido profesor un poco más de un kilo cada uno como lo que pesa una punta picana y tiene un grosor similar a la capita de grasa también por ejemplo mira la grasa como absorbe la carne o sea la verdad la grasa como absorbe la sal en relación a la carne y para finalizar un ingrediente que a mí me gusta mucho que es el ajo granulado esto es ajo seco que está como una especie de escama que es muy sabroso ideal para ahumados para todo tipo de cosas en realidad a mí me encanta por todas partes va con hueso va con todo no le sacó nada lo recuperamos para que no se pierda nada y ahora vamos a dejarlo a la sombra que repose tranquilamente una media hora mientras nosotros nos vamos a hacer el fuego miren por favor lo que es esta maravilla master tag edición especial profesor clocker una cosa que me tiene o sea yo sé que weber auspicia al profesor clocker ya de hace tiempo sin duda cuando empezó a mejorar el nivel de parrillas que tenía empezó a utilizar esta y ahora salió literalmente la edición profesor clocker con la marca weber nada un grande un grande ahora yo creo que nadie tiene esto yo creo que nunca he ido a una casa de alguien que tenga una parrilla así voy a hablar con un amigo que yo sé que él es muy buen parrillero es chef de hecho y le voy a preguntar si tiene algo como esto a ver si podemos hacer un asadito algún día lo grabamos muy 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 feliz ya está disponible en la página de weber te la voy a dejar en la descripción y decirte que son súper pocas unidades es una edición limitada y entre todos los que la compren una va a venir premiada con un token que si te sale te vienes a parrillar conmigo a un capítulo ¿qué te parece? además hoy voy a aprovechar y enseñarles muy bien cómo se ocupa una master touch que mucha gente me ha dicho que no sabe bien cómo funciona el tema del tiraje cómo se prende el fuego etcétera hoy vamos a aprovechar que estamos solos para explicar un poquito sin duda sin duda que requiere un manual el usar esto cómo se utiliza una master touch sea esta sea la tradicional la que ustedes quieran voy a mostrarles cómo hago fuego yo en una master touch como esta vamos a utilizar este invento que es la chimenea de weber que hay de todas marcas de todo precio cómo hacer carbón de la otra forma típica con la chimenea ya lo he enseñado un montón de veces la chimenea ha sido que funciona excelente para la preparación de hoy con medio ya estamos súper bien no sé si se hayan fijado pero mira las pantuflas que tiene jajajajaja no es un crack es un crack ya como que me supera me supera un pequeño tubito y este lo ubicamos en el centro de la master touch le ponemos un poquitito de aceite vegetal de cualquier calidad aquí da exactamente lo mismo y luego un fósforo común y lo deja abajo y lo deja abajo y el aire entra por abajo ahora que ya agarró simplemente ponemos esto encima es una maravilla además que no es grande si te fijáis no es grande es importante a la hora de hacer fuego tenerlo abierto al máximo en ese punto está abierto al máximo ya que de esa forma tenemos aire desde abajo hacia arriba ustedes saben que para ver fuego necesitamos un iniciador algo que se combustione y oxígeno así que aquí tenemos las tres cosas van a ver como esto en unos 20 minutos están completamente encendidas y listas para ahumar nuestro chuletón pasados 20 minutos ya podemos sin problema dar vuelta nuestras briquetas que ya están encendidas a un lado de la parrilla siempre es mejor el lado de atrás el que está cerquita de la tapa esto es una cosa para firmar la tapa justo detrás apegadito damos vuelta nuestras briquetas este es buen momento para instalar la parrilla y luego tapar en la tapa también tenemos tiraje ahí tenemos el tiraje de salida abierto al máximo cerrado al todo o podemos ir jugando poco a poco a ir abriendo cuando recién ponen la parrilla queremos que se caliente lo más posible así que dejamos abierto al todo tanto arriba como abajo ya una vez que ya tengamos la parrilla caliente y vayamos a poner la carne nosotros vamos a configurarlo de cierta manera para llegar a los grados que buscamos hoy vamos a buscar unos 180 grados para eso lo normal es aproximadamente a la mitad arriba y abajo con eso llegamos aproximadamente a 180 grados celsius con media chimenea de briquetas muy bien nos bastaron 5 minutos con el tiraje al máximo arriba y abajo y ya llegamos a 250 grados celsius eso es mucha temperatura así que ya estamos listos para limpiar nuestra parrilla primero con una simple escobilla no necesita más el calor se encarga de desinfectar limpiamos bien todo ese es un datazo no tenía idea el calor se encarga de desinfectar mira está limpiando la parrilla nomás y chao oye aquí en esta parrilla en una de esas en esta parrilla se pueden hacer todos los cortes que estamos pensando se compra ahí este y cocina y todo esto tiene solamente un uso así que muy sucia no está ahora abrimos aquí tiene una separación donde uno puede abrir y ocupamos ese lugar para tirar un par de tronquitos pastillas mira vamos a empezar simplemente con 4 no necesitamos más que eso ahora ponemos un recipiente esos tronquitos van a empezar a tirar la ahumación con el clavo para que hierva y nos tire vapor la ahumación es clave en un ahumado para que el humo se pegue mejor a la carne tiene que haber vapor y no queda más que ubicar nuestra joyita con el lado de la grasa grasa hacia el fuego pero siempre indirecto si ven justamente debajo no hay brasa no hay carbón el carbón está al otro lado ahora tapamos y la parte del tiraje justo sobre la carne sobre la carne para que haga el exacto eso se sabe si yo la tuviera así el humo pasaría directo y este sector de acá casi no tendría humo así que ahí y como les decía vamos a ponerlo a la mitad en tiraje acá arriba y también acá abajo en este lugar que es el lugar de ahumado ese punto es el lugar de ahumado vamos a llegar más o menos si se fijan abajo tiene un puntito y abajo como lo que hace habría que leer el manual para ver que en cada punto que hace a ver como va saliendo humo suavecito pero constante desde la cerradura hoy tengo mucho mucho viento aquí no sé cuánto se alcanzará a apreciar pero créanme que está saliendo humo de muy buena calidad el humo bueno no es muy oscuro tiene que ser un humo suavecito eso no deja la carne pasada ese humo muy negro muy espeso deja la carne con sabor a hollín así que que casi no se vea los gringos le llaman el blue smoke y el humo le da un sabor único a la carne ese hondatazo bueno muchachos se acaba de cumplir la primera media hora y recién ahora vamos a recargar chips y poner los tomates y las papas así que abrimos vamos a mover un poquito la fuente del agua hacia acá y le ponemos más pastillitas chips troncos el agua igual hay que irla renovando me imagino porque se va vaporizando ahora más o menos se consumieron las otras cuatro ahora volvemos a poner el agua en su lugar y vamos a poner papas estas son dos papas que yo herví y luego partí a la mitad ya tienen sal las herví con sal pero vamos a ponerle un poquitito de pimienta y un toquecito de meridin para que queden un poquito más entretenidos obviamente aquí ustedes pueden más coquetas para que queden más coquetas voy a un asadito así rico para que vayan quemándose un poquito y queden igual son harto los implementos que hay que tener y le damos una media hora más si te fijáis para poder ahumar son harto los elementos ya la parrilla esa este carbón que no me acuerdo cómo se llama los palos que son para ahumar esos igual los venden los guantes porque está usando guantes para hacer eso ya bien y van a sonar estas cosas son cuatro nomás pero según yo no es tan fácil o quizás una vez que ya lo haces la primera vez después ya easy peasy también puede ser por supuesto profesor por supuesto por supuesto por supuesto todas suscripciones del profesor porque está un mao como cambió la imagen mira como le cambió la imagen entre ahí se ve o no ahí estaba perfecto ahora se le habrá un mao que onda el guante era muy alto Santiago el smoke mira yo creo que habrá tocado la cámara con el dedo a la media hora y a la hora eso fue suficiente se acaban de terminar de consumir así que ya estamos listos ahora vamos a retirar el agua esta ya cumplió su función dio vapor dio humedad se redujo y ya no la necesitamos más y este yo lo hice sin termómetro sin ver temperatura nada simplemente es hasta que se sienta firme cuando todavía está muy blando es porque todavía está muy crudo hasta que se sienta firme tiene más resistencia es porque el calor ya entró bastante debemos estar a unos no sé cincuenta y cinco sesenta grados más o menos bien bonito y ahora nos vamos a ir a la etapa del dorado así que al dorado lo pone en fuego directo vamos a darle unos diez minutos y que chis las papas ya tomaron un poquito de humo los tomatitos ya están asados algunos más quemaditos que otros pero ya están perfectos para un acompañamiento para mi once de hoy ¿qué les parece? si quieren quemar un poquito algunos más podemos ponerlos por aquí ahí eso es a elecciones simplemente un detalle el doradito se lo saca a fuego directo y listo eso ponelo de lado ese corte es súper grueso entonces si o si hay que ponerlo de lado un ratito 10 minutos sellando más que eso no quiere el color ya está preciso así que ahora lo voy a retirar mira por favor como está el colorcito muy lindo y ahora lo voy a reposar 10 minutos antes de cortar y con eso estaría listo nuestro chuletón ahumado rápido bueno muchachos ya reposó la carne 10 minutos así que ahora voy a proceder probablemente se le cayó la grasita y le prendió fuego pero detalle primero voy a retirar aquí un par de papitas ahumadas deliciosas y algunos tomatitos asados maravilla y de inmediato nos vamos a cortar este lindo trocito de carne mira por favor lo precioso que está lo primero es sacarlo de el hueso ojo aquí estamos buscando una carne de tres cuartos rosadita con eso estaríamos súper bien aquí no buscamos una carne tan asada pero rosadita pintosa está perfecto para este corte sacamos del hueso y ahora mira una carne tres cuartos pintosita como debe ser mira preciosa el smoke ring que tiene incluso un poquitito se nota el ahumado en el borde si lo ven de cerca se nota que está con humo así que es delicioso y la tabla está súper jugosa pero no en exceso por los 10 minutos de reposo que le dimos que fueron más que suficiente mira pintosita yo la veo y le quedo excelente ay que maravilla así de gusto estar en cuarentena ¿no chiquillos? así que ahora un poquitito de mantequilla para las papas y no queremos nada más hasta con vegetales lo hice lo estoy cuidando ustedes saben y ahora mira por favor mira ese ese punto pintosito con una hora veinte quedó pero el punto ideal para un lomito una hora veinte haciéndolo bien una maravilla una maravilla se deshace en la boca miren mmm 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 que bien se siente muy intensa costra de pimienta el ajo se nota mucho también así que maravilloso y ahora la papita ahumada wow delicioso tomatito cherry así entero nomás está caliente sí jajaja maravilloso de aquí lo vi que se iba a quemar güey jajaja déjenme en cuarentena para siempre me da lo mismo aquí me quedo ¿eh? bueno muchachos ese fue mi capítulo de hoy algo solito nomás en cuarentenado aquí aproveché de enseñarles algunas cosas un poquito más técnicas que hace rato bien ah bien me gustó el video de la misma forma te va a funcionar una punta ganso punta picana o lo que tú quieras ahora yo me tomo un bajativo ya que me comí un kilo carne casi a lo mismo valentines creo que ahora lo está auspiciando también no una maravilla el video siempre siempre suscrito nunca insuscrito tremendo si todo sale bien con mi resultado del PCR con un capítulo muy especial nos vemos la otra semana chiquillos salud oye yo creo que ese capítulo que se viene la otra semana con el cumpleaños del espumita espumita del papá de profesor Cloquer va a estar buenísimo imagínate quizás que le van a hacer al pobre le van a matar no tremendo tremendo profesor chiquillos 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 chiquillos